que tal amigos bienvenidos al vídeo vamos a hablar del sistema control crucero adaptativo del nuevo Volkswagen Taos cuál es su función cómo se activa y una prueba de cómo funciona este sistema es muy similar al control crucero normal de todo vehículo la diferencia es que tiene la posibilidad de que el conductor no tiene que intervenir ni acelerador ni el freno la camioneta hace eso autónomamente mediante un radar que tiene ubicado en el logo de Volkswagen que está en la parrilla frontal de la camioneta ahí lleva un radar ese radar tiene el sistema incluye el sistema del control crucero adaptativo y el front assist el front assist es el sistema de emergencia de frenada autónoma de emergencia perdón y ese es otro sistema que vamos a hablar de en otro vídeo de él este sistema está hecho para para autopistas para carreteras para hacer el viaje más confortable por eso se llama control crucero adaptativo no está diseñado para ciudad aunque lo puedes usar en ella pero siempre y cuando tengas la precaución de de frenar si el radar llega y llega a cometer un error entonces tú ir preparado para tomar acción del freno ¿por qué es esto? porque este sistema ejemplo cuando viene activo este sistema el control crucero adaptativo el front assist deja de funcionar son dos sistemas distintos aunque en el mismo sensor pero si traes activo el control crucero adaptativo deja de funcionar otro sistema y este control crucero simple y sencillamente se va a limitar a monitorear los vehículos que tú llevas de frente nada más no te va a frenar ejemplo si uno si hay un obstáculo que se te atraviese de inmediato en la camioneta no te va a frenar si un peatón se atraviesa no te va a frenar si hay un vehículo de frente que el auto digamos vas manejando hay un semáforo enfrente que está lejano y que ese vehículo ya estaba detenido ahí y que la camioneta no lo ha detectado se va acercando la camioneta y hay probabilidad de que el sistema no lo detecte y que no frene entonces hay que tener cuidado con eso por eso debemos de tener plena atención en el camino si la camioneta va monitoreando un vehículo si que va avanzando ese sí lo va si lo va a detectar sin problema es un sistema que puede fallar no es infalible incluso los teslas que son autónomos también tienen tienen fallos entonces cuanto más un sistema que no es ni siquiera autónomo como este entonces hay que tener esa precaución el sistema como les comento lo pueden usar en ciudad nada más cuiden eso no les va a detectar no va a frenar automáticamente la camioneta cuando el sistema esté activo el acc no va a frenar automáticamente como les digo con obstáculos si lo va a hacer si la si la camioneta va monitoreando un vehículo de frente ahí si lo va a hacer incluso si puede llegar a detectar vehículos detenidos como en el vídeo ahorita les voy a mostrar más adelante pero tienen que llevar la precaución de ir atentos a que no no vaya a ocurrir que falle y que puedan tener una colisión ok entonces la manera de activarlo es simple todos los Volkswagen que tengan este sistema se puede abreviar como ACC así se le conoce también se activan de la misma manera es el botón que ven aquí aquí lo activamos vamos a cambiar los asistentes aquí en visualización si se dan cuenta ahí aparece un auto si es porque acá enfrente hay un auto entonces ahí está detectando el auto ok con estos botones ejemplo este del auto vamos a grabar nosotros la distancia que queremos que la camioneta tome con referente al vehículo de enfrente si se dan cuenta en el fondo hay una flechita ahí está que se ilumina eso quiere decir que la camioneta va a tener la distancia más cerca con el vehículo de enfrente que detecte si le volvemos a presionar se va a ir alejando ahí vamos a decirle al auto que tenga una mayor distancia con el vehículo de enfrente ok con esto estos botones de menos y más nosotros podemos aumentar la velocidad que estamos programando a la velocidad que queremos que vaya el sistema ejemplo ahí tenemos esa flechita que si se dan cuenta yo aumento a 70 kilómetros por hora a 80 o lo puedo bajar ahí abajo también te está indicando 60 kilómetros por hora que es la velocidad que yo estoy graduando que quiero que vaya el auto ok entonces para activarlo simplemente vamos a presionar esta tecla de set y este se va a tornar verde que te va a decir que la camioneta ya va trabajando con el sistema y va graduando y va vigilando el frontal para detectar vehículos entonces esa es la manera en que actúa ahí lo pueden llevar autónomamente hablando de freno y acelerador si nada más prestando la atención lo pueden usar en ciudad ya lo he probado bien en ciudad aquí les voy a mostrar en el más adelantito en el vídeo que si se maneja bien si funciona bien pero hay que tener en cuenta que no es un sistema infalible y puede fallar entonces recuerden siempre eso de este vamos a ir a la prueba para que vean cómo funciona y ahorita volvemos bien aquí vamos a probar ya el sistema cómo funciona lo vamos a activar aquí con la tecla set ahí ya está habilitado a 60 kilómetros por hora yo no llevo los pies en los pedales automáticamente la camioneta está frenando ahí está el vehículo que está detectando yo la distancia que yo ya le he configurado mis pies no he tocado para nada ni el acelerador ni el pedal de freno ahí va avanzando sola está frenando yo aquí tengo mis pies y aquí se va a detener la camioneta por sí sola ahí está detenida ahí dice ACS listo para arrancar si el auto de enfrente hubiera arrancado antes de que se quitara esa leyenda del cuadro de instrumentos la camioneta retoma de nuevo el viaje sin yo acelerar aquí cuando avance el auto voy a tener que acelerar o presionar la tecla de rest y te va a decir la leyenda esta ACS listo para arrancar y ya que arranque antes de que se quite esa leyenda la camioneta empieza a avanzar por sí sola hay que recordar cuando este sistema está activo el front assist no está en funcionamiento aquí lo vamos a poner miren ahí está arrancando automáticamente la camioneta si les comentaba cuando este sistema está activado el front assist no está haciendo su función este sistema no está pensado para ciudades no está pensado para ciudades es un sistema que está hecho para autopistas para hacer más confortable el viaje en carretera ¿por qué? porque como les comento este sistema no te va a detectar ahorita cuando llevas activo el front assist perdón cuando llevas activo el ACC el control crucero adaptativo no te va a detectar ni peatones ni objetos que se te atraviesen ni va a frenar automáticamente el vehículo si ves un objeto todo delante de él el vehículo simplemente va monitoreando el vehículo que lleva enfrente y es en lo que se basa ok no es un sistema que te vaya monitoreando todo el entorno si lo llevamos desactivado el ACC ahí si entra en función el front assist para detectarte peatones autos detenidos cualquier obstáculo que se atraviese ahí si lo va a detectar entonces para tener en claro esto la camioneta aquí va acelerando automáticamente también motocicletas es posible que no te detecte motos si la moto va muy a una orilla por ejemplo esta si la viene detectando porque va centrada pero por ejemplo aquel auto aquí si lo detectó ahí está yo no he puesto el pedal de freno si se dan cuenta está automáticamente regulando porque está en verde el logotipo del auto este de aquí ok vamos a ponerle rest para que avance más si se dan cuenta ahí va el auto solo automáticamente otra cosa el el sistema tiene un alcance de 120 metros de monitoreo ok tanto el front assist como el ACC es un alcance de 120 metros de monitoreo como digo cada sistema hace una función diferente si yo activo el ACC el front assist no va a hacer las funciones que tiene predeterminadas el ACC no es recomendable para la ciudad porque en muchas ocasiones si tú vas con el con el sistema activo y no va detectando ningún auto enfrente pero más adelante hay un auto que está completamente detenido el sistema puede que no lo detecte ok entonces hay que tener mucha seguridad en eso porque puede ocasionar un accidente y tú vas a ir confiado de que el auto va a frenar solo y no es así lo puedes usar en ciudad si para para atascos y que no vayas teniendo que acelerar y eso pero siempre con la atención de tomar el control del freno cuando veas que el auto no lo está detectando también ejemplo aquí cuando vas en una curva el ACC puede que no te detecte un auto que trae más a una a una orilla el ACC va a monitorear ejemplo aquí si lo detectó pensé que no lo iba a hacer porque casi estaba detenido el auto aquí se lo detectó pero si vas en una curva el ACC va ahí monitoreando de frente y si traes un auto a este costado puede que el ACC acelere incluso puedas colisionar con una esquina del auto entonces hay que tener en cuenta eso por eso se llama control crucero adaptativo porque está hecho para crucero para autopistas donde llevas una distancia y que el carro vaya haciendo autónomamente la función de freno y acelerador ok pues aquí seguimos en la prueba ahí traemos los autos adelante sin acelerar sin frenar si es muy cómodo cuando hay atascos en la ciudad pero si hay que tomar la precaución simplemente de llevar siempre la atención en grado caso de que no frene la camioneta pues tomar el control ya que pues no es un sistema autónomo como un Tesla y que incluso Teslas también tienen fallas entonces hay que tener mucho en cuenta mucho en cuenta de esto aquí la camioneta viene regulando sola automáticamente o digo las curvas hay que tener cuidado porque el sensor puede perder la la distancia con el vehículo al no detectarlo en una curva aquí se viene regulando aquí que vamos a frenar porque ya es un semáforo bien entonces seguimos con el video bien señores pues esa fue la prueba espero que que el video les haya gustado si les si les pareció así les agradecería se suscriban le den like al video próximamente voy a subir un video con la reseña completa interior y exterior del nuevo Volkswagen Taos en su versión Highline también voy a hacer un un video de cómo funciona el sistema front assist pero eso será en videos próximos les agradezco que estén bien